hoy celebramos que la gente au dec sigue confiando no sólo en toyota yo diría en corrientes y en los clientes que fueron de alguna manera confiando a nosotros inaugurando estas excelentes instalaciones que lo que buscan es brindar mayores servicios y soluciones de movilidad para la gente así que agradecemos au dec pero quiero agradecer especialmente a la gente de corrientes que confía en toyota hace tantos años y gracias a ellos son que estamos haciendo esas inversiones así que bueno y que van a continuar en el futuro tiempos particulares que permiten a uno tener herramientas como ésta para afrontar un panorama difícil si por supuesto decíamos y dijo bien el gobernador hay que mirar con largo plazo no yo está siempre miró largo plazo en la argentina y bueno au dec nos acompaña con esa mirada haciendo esta inversión gracias a ustedes más que nada servicio cuando nosotros iniciamos con toyota nosotros no no éramos como se dice del palo la verdad que lo que siempre nos atrajo de la marca es la importancia que le da al cliente y al servicio un poco nuestra filosofía también en el resto de las cosas que hacemos y lo que más satisfacción nos da nada es eso justamente es servir al otro y satisfacer al otro una apuesta fuerte en tiempo de dificultades uno como decía bueno el gobernador y también salina el presidente de toyota uno cuando piensa a largo plazo uno va haciendo las cosas y bueno en este país pasa que te ocurra alguna crisis o alguna algún temblor y bueno hay que hay que si uno piensa siempre a largo plazo hay que seguir y hasta ahora siempre con esa filosofía nos fue bien así que bueno sigamos muy lindo aparte de esa infraestructura de servicios más trabajo y ampliación quiere decir que los correntinos venimos haciendo las cosas bien y tener una empresa como audet para nosotros es muy importante porque brinda servicio nosotros somos grandes consumidores de todos los de tener una empresa como de pero nosotros es importante y la apuesta al trabajo en la provincia de corrientes así que es importante contar con esta inauguración se habló de desafío constante cuáles son aquí inmediatamente con la compañía de audet y por supuesto el gobierno también bueno seguir vendiendo más servicios y nosotros tenemos la calidad un buen servicio nosotros vamos a seguir apostando a esa calidad así que para nosotros que audet siga creciendo un buen síntoma para la ciudad pero fundamentalmente un buen síntoma para la provincia de corrientes además se identifica la palabra con una letra final que podría ser autos de corrientes también sin duda pero bueno felicitación a todo el equipo de Toyota por este crecimiento usted maneja una de esas unidades que le parece no yo ando siempre Toyota así que es muy lindo una buena marca una marca confiable y bueno nosotros a pesar tenemos también confort trabajamos pero bueno Toyota para nosotros es una muy buena marca en correr gracias gracias